Papapapa de pita papa No tengo ganas de comentar el capítulo Es que no quiero comentarlo Pero tengo que hacerlo porque Hay que hacer la continuidad De esta Me duele el alma ahora mismo Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal cómo estáis? ¿Por qué estáis bien? Vamos a comentar el capítulo número 6 De Orewosuki ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el último capítulo? Kanan 2.0 Empieza bien Dice que Oh, estoy intentando llegar con 3 Y claro, le dice Lloro a las 3 Dice Deja de juntar conmigo Ahora se dice No Y está en plan ¿En serio? Adiós Aquí está quedando manos a Cosmos Kanan 2.0 Empieza a infiltrar información Y todo Después Hace como una prueba Para que vea que no está mintiendo Después dice Que accidentalmente Kanan 2.0 Filtra la información De que Yo lo voy a Con 3 chicas A la vez Está saliendo Con 3 chicas Y Aparece la chica Popular Y dice Malita escoria ¿Cómo puedes hacer eso? A pobre Kanan En ese momento Sentí pena Por Kanan 2.0 Que no se llama así Ya lo sé Que se llama Sunaru Lo sé Pero Sentí pena Por ese momento ¿Qué pasó? Pues Yo Sé Que está todo planeado Supuestamente Está todo planeado Para que Eso también Están leyendo En los comentarios Para que Kanan 2.0 Se quede con Joro Y las demás Se alejen de Ay Kanan ¿Por qué? No puedes haber dicho Tus sentimientos Yo sé que tú Le gustas Te gusta Joro Yo sé que te gusta Joro Es que Te denotan millones de años Se denotan Pero ¿Qué coño? No se lo dices Si quieres Cancel la manipulación Coño Kanan 2.0 Es que tienes potencial Para ligar Te lloro Pero no Lo vamos a hacerlo A la madre Lo vamos a hacer Chantá Que vamos aquí Mierda Vamos a dejarle solo Y yo me quedo con él Y así estamos Los forever Puta madre Que me trajo A ver El capítulo Me se llama Digo cuando digo Me encantan las molestias Debido a un pequeño error El artículo de Yoro-san Misaki Que aún No estaba claro Se ha distribuido Por toda la escuela Aunque por cierto Yo me he leído el manga Hasta donde se ha traducido Y después me lo he visto En internet Hasta donde está Ahora mismo Y uuuhuuhu Se vienen cositas interesantes Ya lo digo Yo he trivido por toda la escuela Lo que me ayudó En una situación tan desesperada Fue a Asunaro Del club de periodismo Del club de periodismo Del creador del artículo Gracias a él Logré calmar la situación Pero Para evitar Los malentendidos Tuve que mantener Manejado De las tres De los malentendidos O sea De Cosmos De Chimawari Y de Panchi Gracias a eso Todos los días La práctica de baile En el festival Hyakuhana No cambia Y el día del festival De las cien flores Esto es exactamente Lo que causó La turbulencia Que siguió A la turbulencia ¿Eh? Vais a ver Yo lo digo Mañana Vais a ver A la chica popular Que También tiene su trama Vais a ver Asunar Kana 2.0 Aquí está En plan De Con lloro Cosmos Caicho Por fin Veremos Que hace Cosmos Lo vais a leer Y lloro está flipando Es que cuando yo lo leí En el manga Hasta donde se quedó traducido Yo me Me quería morir En ese momento Me quería morir Y lo hice También La banda de ¿En serio Va a haber bandrín Hombre? No por favor No puede ser O sea Estamos flipando Ahora mismo Vale No ha salido esto de repente Porque por cierto También vi en la chica El capítulo 18 Se va a retrasar Eso también lo leí Que 17 Perdonad Ya lo dije No había salido Y yo salió Sí No había salido El avance Y por eso no comenté Y había leído Que iba a salir el lunes Así que F para todo Vale O sea Bueno a ver Yo me guardo el comentario De eso De eso En fin Sé que decirlo Lo digo Se llama el comentario número 6 Pobre Yoro Pobre Yoro Pobre Yoro En fin Vamos a ver el avance Ahora sí Es que cada vez que va a acabar Te lo juro Me quiero pegar un tiro Por la gilipollez Que ha hecho Porque ya sé Cómo va a acabar esto Sé cómo va a acabar esto Y no quiero que acabe así Pero bueno En fin Vamos a ver el avance Dios mío A ver Vale Empezamos con Yoro mirando de lado Y vemos aquí Estas chicas populares Las chicas Perdón Las chicas populares Sobre todo esta Que es la principal Las populares Luego Asunaru Aquí sale Que por cierto Confía mucho La chica popular En Asunaru En Kanan 2.0 Kanan Es que te lo juro Es que Me quiero pegar Es que Cuando acabo el capítulo Cuando vi esa cara de felicidad Dios que En plan Estaba muriendo de felicidad Pero a veces Estaba llorando de pena Porque sé cómo va a acabar Las cosas Bueno Aquí estamos viendo Aquí Asunaru Oh Dios Habéis visto esa carita Habéis visto Es que Mira Aunque la cara Ya acabó Kanan En Kanan 2.0 A mi me sigue cayendo bien Yo la tengo Entre las mejores Que puede quedarse con Yoro Aunque la haya acabado Aunque sé lo que va a pasar Yo sigo confiando en ella Que siga haciéndolo Igual que Que Yotsuba Que le pasó tristeza Pues Aquí va a pasar lo mismo Yo sigo confiando En Asunaru Sigo confiando En mi Kanan 2.0 Yo confío Lo juro Yo cuando vi las caras De Asunaru En el capítulo 5 Y es que estaba así Con esos gritos Así estaba yo Aquí estamos viendo Aquí Cosmos Discutiendo Esta parte es la que se viene caliente Ya os lo digo Porque esto es cuando yo me quedé En el manga traducido Que ya lo tradujeron Después ya cuando lo leí La semana pasada Ahí estaba traducido Hasta cierta parte Que ya me se quedó Aquí se viene lo caliente Vais a ver Uff Lloro Uff Lloro Uff Lloro Lo que te está enterar Ahí Soto Kaichi Cosmos Está inspirado En Samu Samurai Vale Para que entendáis Ah ¿En serio? ¿En serio? Parece que está Menos Aquí parece que alguien Está llamando No sé quién No entiendo en japonés Alguien está llamando A Yoro No sé si Ah Chanchan Con el baile Uff Y sabes quién se va a presentar Yo sé quién se presenta Te lo juro Te viene lo mejor Te viene lo mejor Para mí está en la granjera Vale Para mí está en la granjera No es Yo creo que esta es La que está enamorada de Chanchan Pero creo que es la granjera Que va a ayudar también Un poquito ahí En su relación A nuestro querido Yoro Ya vais a ver No pienso decir Quiero que os lo gocéis Y que os sufráis Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Así que Vale Hasta la próxima Y se espera Ah Me acabo de raspar El puta madre El karma Ah Me acabo de raspar El pie Porque estoy descalzo Así que Nada más Yo aquí lo dejo Se viene lo caliente Ya no digo Se viene Vamos Lo mejor Ahora mismo En esta escena Si sois fan de Asunaru Vais a llorar Vais a sufrir Con el kokoro Y si sois fan De 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 Lo que va a pasar De ese evento Que si os tanto estáis Esperando Lo del baile De las tres chicas Vais a ver Que no la tristeza chica Y os va a gustar Os va a encantar Os vais a poner En plan De Modo fan Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima No ¡Gracias!